La Compañía de Jesús nos convoca a trabajar por los excluidos, por los pobres, generando alternativas de vida que les puedan aportar mayor dignidad y mayor bienestar en su forma de vida. Pues antes, bueno, con mis padres, con mis hermanos trabajamos en la cosecha de café, pero desafortunadamente está muy bajo el precio. La Red Comparte la formamos, 16 centros sociales, estamos repartidos en 11 países de América Latina, acompañamos una cantidad grande de organizaciones de productores, alrededor de 500, abarcamos trabajo con alrededor de 26 mil productores, familias de productores. Nosotros estamos trabajando totalmente con café, con cacao, con miel, con lácteos y derivados, con granos básicos, con artesanías, calzado, etc. Y nos abocamos a generar alternativas económico-productivas que representen no solo el mejoramiento del ingreso para las familias, sino la posibilidad de reinvertir. Ya Morater es un grupo de empresas de economía social y solidaria con la intención de formar una cooperativa que les permitiera obtener un precio justo de su trabajo y de su producto. Ya más después, cuando ya estoy en Yomolatel, entonces estoy viendo con mis propios ojos que sí hay mucha diferencia del precio de café ahorita. Mi confianza está en la cooperativa. La cooperativa, pues ya tiene su cafetería, pues ya fuimos a inaugurar, bueno, la primera vez que fue en México, en Nivero. Nos hemos dejado acompañar y ha aplicado mucho la metodología que Imparter comparte, que es el modelo multiactor. Dejarnos acompañar por inversionistas, asesores. A nivel de organización estamos buscando que las oportunidades sean de una manera más justa para hombres y para mujeres. En donde las mujeres podamos participar en espacios de toma de decisiones, donde las mujeres también podamos estar en puestos directivos. La hemos conseguido como una comunidad de aprendizaje, donde bajo el lema de que solos no podemos, buscamos la colaboración y la vinculación con diferentes actores sociales y poder asumir también la complejidad de construir alternativas que sean de escalas, vayan pudiendo pasar a escalas mayores. Nos hemos enfocado a desarrollar metodologías que podamos compartir en otros contextos. El trabajo con universidades ha sido muy importante para generar investigación de campo, generar sistematización de las experiencias y poder profesionalizar en las diferentes áreas implicadas en el desarrollo de estos emprendimientos. El área contable, el área administrativa, el área de cadenas de producción, la mercadotecnia, la comunicación. A través de las universidades también queremos ser generadores de cambios, en el sentido de, más desde la academia, cómo se van formando a este tipo de alumnos. Hacer la invitación a sumarse a este campo de construcción común, a la cual la Compañía de Jesús nos está invitando a nivel mundial, que embona muy bien con la propuesta del Papa Francisco, una economía alternativa, el cuidado de la casa común. Yo creo que sumarnos a esta causa, pues es muy apasionante y nos gustaría compartirla con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.